Esta tarde aquí estamos en Nejatengo, vamos a un recorrido de la casa del señor Faustino, el muy respetado aquí en Nejatengo, aquí estamos en, no sé qué calle es esta, pero aquí estamos, a ver, vamos a un recorrido de la casa, eh, quedó bien bonita, quedó bien bonita, aquí vamos al portón, donde van a entrar los Mercedes, está la casa por fuera, y ahí vemos que aquí están los nietos que están insertando, aquí está la entrada principal, y vamos entrando por el comedor, parece, comedor, y aquí hasta la derecha está la cocina, mira, qué bonito quedó, ahora vamos hacia la sala, la primera sala, miren nada más, quedó bonito el piso, el piso es como color cremita, las paredes blancas combinan bien, y aquí al jardín, y aquí está el pozo, donde sacan agua viva, para que no les haga falta el agua, ok, ahora, aquí está el baño, aquí, el primer baño, y vamos a entrar por el, el primer cuarto, pues, a ver, a ver, está el primer cuarto, un cuarto, el otro cuarto aquí, no, que hay mucho espacio, mucho espacio, ok, está bonito el lugar, no, ¿eso es cuarto o es closet? no sé, verdad, ahí va a decidir la, la reina de la casa, si ese va a ser cuarto o va a ser closet, a ver, vamos arriba, los escalones, miren, quedaron bonitos, mira el diseño, que bonito, que chulada, como dicen en mi país, que chulada, aquí está otro baño, el segundo baño, vamos a tocar, a ver si no hay nadie, no hay nadie, ay, ay, abre muy bien, queda una, las luces, y aquí quedó, bueno, un baño, ok, y aquí hay un espacio, y aquí mire cómo quedó acá, y aquí es la segunda sala, mire, qué bonito, ahora de la sala, salimos, aquí afuera, a ver, a este lugar si me gusta, es un lugarcito, para relajarse, después de, un día largo en el campo, mire, nada más, mire, qué vista, todo lo que se ve aquí, espera, la verdad, que está bonito, está bonito, está bonito el lugar, vamos hacia aquí al lado, y ahí se ve lo demás, y aquí vemos una mesa, que acaba de comprar Oscar, la bonita, de madera, madera fina, ok, vamos hacia adentro, vamos al próximo cuarto, no sé de quién será este cuarto, el tercer cuarto parece, ya ves que se acomoda aquí Oscar, ahí está su clóset, ahí está su clóset, el manito, vamos hacia el pasillo, ya que es otro cuarto a la izquierda, miren nada más, qué bonito, aquí afuera, se ve el terreno, no sé de quién será, se ve un terreno aquí atrás, ahí está, miren nada más, un buen terreno, ¿no? a ver, voy a hacer una oferta al tío, a ver, cinco mil pesos, a ver si, si quiere, aquí está otro cuarto, este cuarto que está junto a la, a la calle principal aquí, aquí está, ¿no? Yesenia, dile a tu hermano que ahí está el señor, dile a tu hermano que ahí está el señor, y este es el tour completo de la casa del buen respetado don Faustino, miren, qué bonito quedó, a ver cuándo vienen acá a estrenarla, porque si no, va a venir otro y, se va a adelantar, ok, bueno, aquí terminamos el tour de la casa, aquí les dejo mi número de whatsapp, envíen sus ofertas, envíen sus ofertas, y a ver si hacemos un trato, el que se anima, esta casa puede ser suya, aquí estamos, en vivo, y en directo, en viajar tengo, envíen sus ofertas, y hacemos un trato, hasta la próxima, o y en vivo, y en vivo,